Hola, buenos días. Estamos aquí seis personas en huelga de hambre. Vamos a estar en huelga de hambre durante 48 horas. Y esto es solo un hecho simbólico. Estamos aquí porque queremos magnificar, subrayar lo que está pasando a 100 kilómetros de aquí. Hay 23 compañeros saharauis que llevan 30 días en huelga de hambre. Están en unas condiciones infrahumanas, sin luz, sin espacio suficiente, sin ventilación. Y llevan ya 30 días. Esto no se escucha en nuestros medios. Esto ha ocurrido porque estos 23 saharauis estuvieron hace un año en el campamento de Dikdami Sik. Todos pudimos ver y todas en la televisión cuáles fueron las imágenes, cómo fue el desalojo. Y esas 23 personas todavía siguen un año después en las cárceles, sin que se les haya celebrado ningún tipo de juicio justo. Ellos lo que están pidiendo es que haya un juicio transparente, que se cumplan las condiciones de las cárceles, normativas, las leyes internacionales. Y nosotros estamos aquí en plan de apoyo. Las ciudades que están haciendo esta huelga de hambre son Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca, Tenerife, Lanzarote y Gran Canaria. Y luego en tres ciudades más se van... ¿En Tinduf? En Tinduf, los compañeros saharauis también al otro lado del muro, pues van a estar apoyando a sus compañeros saharauis. Y va a haber también tres concentraciones en Madrid, en Valladolid y en Vitoria. Echazo a esta barbaridad que está sufriendo el pueblo saharauis general y específicamente los presos políticos, que son la primera víctima de esta represión salvaje que está llevando a cabo el gobierno marroquí contra el pueblo saharauis. Estos presos no han asesinado, no han cometido ningún delito, no han cometido ningún error, simple y llanamente porque han reivindicado unos derechos sociales y políticos legítimos. Yo quisiera agradecer desde aquí, en nombre del pueblo saharaui, en nombre de la resistencia saharaui en la zona ocupada, en nombre de estos presos que no tienen voz, que no pueden hablar, no pueden expresar su voluntad, este grupo de jóvenes que están aquí en representación del pueblo canario, y es una buena representación y una objetiva representación y una real voluntad de los canarios todos, aquí está reflejada y concentrada en este grupo que están apoyando con su huelga de hambre estas reivindicaciones legítimas de unos saharauis que lo que han hecho es reivindicar con la palabra y con la paz sus derechos legítimos. Yo el año pasado asistí como observador internacional acreditado por el Consejo General de la Guasía a los juicios que se realizaron en Casablanca y desde luego de esa observación internacional todos los observadores llegamos a la conclusión de que en Marruecos no se dan las condiciones para que puedan ser juzgados por tribunales independientes y respetuosos de los derechos humanos, puedan ser juzgados. Estos presos que además son presos políticos, son presos que no han cometido realmente estos delitos, sino que están, han sido encarcelados precisamente por razones de conciencia y por defender y por expresar públicamente la exigencia del reconocimiento al derecho a la autodeterminación internacionalmente reconocido en el Sahara Occidental. Y simplemente querría hacer un apunte en estos últimos días, con ocasión de esta fraudulenta, de esta farsa electoral que se ha celebrado en Marruecos, muchos medios de comunicación en los distintos estados, le han tratado de lavar la cara al régimen autoritario monárquico marroquí. Yo creo que va siendo hora de que desenmascaremos ese régimen, eso no es una democracia ni se le acerca, es un régimen claramente autoritario. Lo del otro día fue una mera farsa electoral, ahí no hay democracia, y de luego no se respeta ni los derechos humanos, ni el derecho internacional, particularmente en lo que se refiere al derecho de autodeterminación que el Sahara Occidental tiene internacionalmente reconocido. Y eso hay que decirlo alto y claro.